Pide cabeza, va a venirse Zapiola, pasó muy bien dominando la pelota, Zapiola por lo bajo, no se puede creer La pelota se fue por arriba cuando Marinelli estaba para empujarla, toda de Zapiola Y Marinelli se quedó con el grito de gol, Gustavo Ese primer toque de Zapiola para desarmar totalmente la defensa de Puerto Nuevo